Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes Nos encontramos en el cerro de Penjamillo Y vamos rumbo al Guayabito Hola, ¿qué tal? Te invito a que conozcas El Guayabito Este es el Guayabito Michoacán A un ladito de la Penjamillo Es una colonia de Penjamillo, el Guayabito Estamos dándonos una paseada Aquí por el barrio más bonito del Guayabito Qué bonita música para recordar cosas bonitas del Guayabito Yo sé que volverás cuando amanezca Les repito que este es el Guayabito Barrio de Penjamillo Yo sé que volverás Muy vigilante Aquí te esperaré Lo prometido No esperas Sería inútil y aspicciante Si no supiera Cuánto me has querido Yo sé que volverás Por la presa Escucho el despertar Y señores En medio Esta prisa cotidiana Espero regresar Y me parece Que nada destruirá Nuestros amores Mientras vuelvas junto a mí Este es el Guayabito Michoacán Pueblo hermoso Barrio precioso Aquí en El municipio de Penjamillo Yo sé que volverás Cuando amanezca Escucho el despertar De mis señores En medio Esta prisa cotidiana Espero regresar Y me parece Que nada destruirá Nuestros amores Mientras vuelvas Junto a mí Se apure a mí Cada mañana Música para recordar Desde el Guayabito Michoacán Saludos Ya va llegando diciembre Y su esposa va Se va acercando ya también La Navidad El año nuevo Me traerá nuevas tristezas Está escuchando Radio Resplandor Nosotros aquí en Sintonía Del 89.1 Y pues vámonos Con el siguiente tema Por ahí la canción Que tenemos a continuación Es un tema Pues esta canción Que tenemos Pues es un tema Para nuestro Es una canción Compuesta para Penjamillo Esta canción se llama Milito Penjamillo Y pues es autoría De Uwence Hernández De San Antonio Caruco Vamos a escuchar Esta canción Este tema Que pues es autoría De Uwence Hernández De San Antonio Caruco Y este tema Se llama Milito Penjamillo Ya que pues por ahí También se acercan Las fechas Ya la fecha Pues del aniversario De nuestro pueblo Vamos a escuchar Este tema Y regresamos Y si el destino No te da felicidad Bateándome por la plaza En Penjamillo Michoacán Le dio a una linda Muchacha Paseando por el portal Me acerqué Para conocerla Y poderla saludar Y para mi buena suerte Ella se sonrió Al voltear Permítame preguntarle ¿De qué parte es usted? ¿Será de patambar Que yo la tomaba El platanal De Cicicabó Los fresnos De la luz O San José De San Antonio Caruco El chupadero Diga usted Yo soy de aquí Mojido con emoción Estar en temida tierra Se me alegrará Por amor Por esos pueblos De esta linda región Y este sea municipio Es el hermano Bayón Es mi linda Pejame Y yo la ciudad Pa' enamorar La fiesta del mes de mayo La vamos a celebrar Con música alegre La banda Y el castillo Hay que quemar La plaza se viste de gala Para el que no esté llegada La gente de Chile y Macuado Viene mucho por aquí Y detrás de ver el río La grasa y patambarón El chupo La fresquita La rollo El escuandarón Seré cuando la jamaco Al mirador Y el guayabón Yo soy de aquí Mojido con emoción Estar en mi linda tierra Se me alegra El corazón Voy con huevos En esta linda región Y este sea municipio Es el hermano mayor Yo ya me voy México a caminar Yo vivo por el calvario Si me quiere acompañar Yo ya me voy Yo ya me voy Yo ya me voy No 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 ¡Gracias! ¡Gracias!